Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la ronda número 10 del Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido. En esta ocasión Magnus Carlsen se enfrenta al vietnamita Li Kuan Lien y en esta partida es una partida muy interesante y además es una partida que marca un antes y un después en el torneo. Ya veréis por qué. Decir que en la ronda número 9 Magnus Carlsen se enfrentaba a Zubo y le vencía y se ponía en el grupo que iba en cabeza. Pues bien, uno de esos jugadores era Li Kuan Lien al cual se enfrenta en la ronda número 10. Vamos a ver esta trepidante partida donde Magnus Carlsen ha salido con D4, las negras le han respondido con D5 y C4. Magnus plantea un gambito de dama, D por C4, Li Kuan Lien lo acepta y E4. Magnus Carlsen pone un peón en el centro, de paso le ha abierto al alfil ya para que recupere su peón y aquí las negras atacan el peón central, por lo tanto lo que hace Carlsen es avanzarlo a su vez atacando al caballo. Se ha ido a D5 y las blancas han capturado en C4 recuperando el peón y atacando a su vez el caballo. Mirad qué buen centro tienen aquí ya las blancas de peones, un centro que en esta partida precisamente va a dar mucho que hablar. Veréis por qué es impresionante. Caballo B6 han hecho la negra atacando al alfil, se ha retirado a B3 y alfil F5, decir que no es la variante principal esta. Lo más jugado en esta posición es caballo C6 seguido de caballo F3 con desarrollo de ambos caballos. Pero aquí las negras prefieren jugar su alfil a F5, Carlsen desarrolla el caballo E6 dejando salida al alfil de casillas negra para poder enrocar y aquí Carlsen desarrolla también el caballo C3, lo hacen las negras también a C6, alfil E3 desarrollando pieza y alfil E7. Ambos ya tienen preparado su enroque, ponen bajo seguridad a su rey en este momento y aquí A3 juega Magno Carlsen quizá para evitar que no venga ninguna pieza a la casilla de B4 o quizá en el futuro cuando quiten este alfil preparar B4. Aquí las negras atacan directamente al alfil y Carlsen lo lleva a C2 enfrentándolo con su homólogo de F5. Y tal vez aquí ahora en este momento de la partida es cuando Lee Kuan Lien comete el fallo estratégico más grande. Hace dama D7, parece una jugada completamente normal ya que comunica las torres. Pero esto da lugar a la jugada que viene y veréis qué es lo que pasa en esta partida precisamente por esta jugada. Aquí lo más óptimo parece que es capturar alfil por C2 evitando los problemas que le van a venir. Ya veréis porque Carlsen es un auténtico terremoto en esta partida. Como os digo, las negras juegan dama D7 comunicando las torres y Carlsen captura este alfil. Alfil por F5, E por F5 se le quedan un par de peones doblados a las negras pero sobre todo a las blancas se le han quedado unos peones centrales tremendos. Están preparados ya para avanzar y mirad que ya los van a poner en quinta rápidamente. De hecho es la jugada que elige Magnus Carlsen. Mirad qué par de peones en quinta presionando muchísimo sobre las piezas negras. Aquí ha jugado caballo a C4 llevando ese caballo a una casilla más buena atacando al alfil. Pero aquí Carlsen ha capturado rápidamente en B6. Caballo por B6 juegan las negras para no doblar peones. Y Carlsen juega dama B3. Es una jugada muy buena que la aparta del centro de la columna D para que sus torres vengan al centro. Y mirad que esas torres detrás de los peones lo van a presionar muchísimo. Esta dama también contribuye a la defensa de ese peón. Y no solo eso sino que está atacando por rayo X al rey negro. Aquí torre AD8 centralizan también la torre. Ponen presión sobre los peones centrales. Le gustaría a las negras destruirlos. Torre AD1 defendiendo ese peón una vez más porque está bajo el ataque de tres piezas. Lo defienden tres veces. Torre FE8. También llevan su torre para que haga presión en el centro. Y lo mismo hacen las blancas. Una posición preciosa para el jugador blanco. Sus dos peones siguen intactos, bien defendidos por todas sus piezas detrás. Y aquí las negras juegan G6. Por un lado le dan un respiro a su aire. Y por otro lado colocan todos los peones en casillas de color blanco. Y dejan al alfil que se encargue de las casillas negras. Aquí Carlsen tiene una posición muy consolidada en el centro. Con mucho espacio. Y no se conforma solo con eso. Sino que hace H4. Lanza el peón lateral también al ataque para destruir, digamos, esos peones del enroque. Rey G7 juegan las negras. Y H5. Mirad que ya este peón está contactando. Las negras no capturan aquí. ¿Quién quiere tener cuatro peones defendiendo al rey de esta manera? Además, esta dama puede venir a presionar este peón. Este caballo también puede juntarse a presionar ahí. Y las piezas están entrando por el gran espacio que poseen en el centro. Tienen el centro totalmente controlado. Así que lo que hace aquí las negras dicen, bueno, dejamos, sacamos este alfil. Le estamos dando rayo X a este rey. Además, esta torre está presionando ya a este peón. Igual movemos a esta dama aquí para que lo presione. Venimos con el caballo también para que presione ahí sobre el peón. La partida en sí ha seguido dama C2. Que por una parte quiere venir a C1 para controlar las casillas negras. Y en un momento dado este peón se puede insertar aquí. Y incluso podría venir aquí una dama, venir aquí, jaque y luego dar mate. Ahí, bueno, todavía está el alfil que puede defender. Pero evidentemente este alfil también está atacado por rayo X. O sea que no está defendido. Ojito, el negro que puede tener problemas contra Magnus Carlsen. En cambio, mientras tanto, la posición de esos peones. Muy, muy sólida en el centro. Bueno, A5 conquistan un poquito de espacio en el ala de dama, las negras y dama C1. Esta jugada no solo está controlando las casillas negras, sino que también puede venir aquí a esta casilla para defender junto con el caballo y la torre. A ver si llevan la dama a E7 y el caballo a D7 para presionar sobre ese punto. Pero no solo eso. Si el alfil regresa para defender, por ejemplo, G5 y defender las casillas negras. Puede que el caballo esté entrando también aquí y tengan que entregar ese alfil que protege las casillas negras. Porque si no, ese alfil estorba a la dama que proteja en F7. Y mirad que si ese alfil está en E7, el caballo entra aquí, tiene sacrificio aquí. ¿Por qué? Porque la dama no podrá capturar. Tendrán que capturar con el rey. Y si el rey está en esta casilla, el alfil en medio y la dama en esta, ¿qué pasa? Que puede venir un E6 atacando al monarca y a la dama. O sea, que ojito que tienen muchos temas tácticos aquí las blancas. Así que lo que hacen es, dama E7, siguen con su plan. No retroceden con el alfil, sino que su plan es atacar el peón central que es, digamos, su dolor de muelas aquí. Dama F4, defendiendo ese peón. Sólidamente, no pueden hacer las negras. Nada, aunque lo ataquen otra vez con el caballo. B4, Manukasen no se conforma en tener todo el centro controlado. Tener ataque en el flanco de rey con el peón H, sino que se lanza con el peón B a atacar también al alfil. Aquí las negras han capturado A por B4, A por B4 tocando al alfil. Y el alfil se ha ido a B6. Aquí H6 atacando al rey diciéndole, te tengo ahí súper acorralado. Se ha ido a G8, pero mirad que ahora hace una buena jugada. Juega D6, no solo ataca a la dama, sino que es un peligro capturar a este peón, ya que este peón con el descubierto estaría atacando a la dama. Este caballo se está infiltrando por aquí también. Este peón ya no estará defendiendo al alfil porque ha capturado en D6. Y este caballo también no solo estará atacando a la dama, sino estará tocando al alfil. Se estará colando también por casillas como F6 en algunas variantes. O sea que tienen muchos temas tácticos aquí. Juegan dama F8, apartándola de la mirada de la torre y del ataque del peón, por supuesto. Y E6, ¿dónde le va a meter Magnus estos dos peones? ¿Dónde? De momento lo que quiere es E7, le ataco a la dama, le ataco a la torre y me como una pieza de esas dos. Pero qué tremendo, cuánto espacio tiene, cuánta maniobrabilidad tiene con sus piezas aquí. Aquí han hecho las negras FxS para evitar que se coman una pieza. Pero ahora DxC7 atacando a la torre. Tremendo. Mirad que se tiene que mover. La han llevado la negra a C8 atacando a este peón dos veces. Pero mirad que ahora torre por D7. Ese caballo se ha quedado sin la defensa de la torre. Por lo tanto, las blancas ya han ganado material. Y ahora aquí, evidentemente, aquí ya están perdidas las negras. Hagan lo que hagan. Mirad que se amenaza un torre G7 brutal. Luego se puede infiltrar si se va para acá el rey. O sea, tienen que parar todas esas amenazas. Porque si no, están perdidas. Juegan la torre a E7 confrontando esas torres. Pero después de torre por E7, dama por E7 ha seguido la partida. Y caballo D5. Y en este momento las negras se rinden. ¿Por qué? Porque evidentemente están atacando a la dama. Y están atacando al alfil. Entre muchas variantes. Y mirad que este peón está aquí. Moverse la dama, por ejemplo. AF8. A cualquier casilla cae este alfil. Que no está defendido ya. Están atacando a la torre. Ese peón corona. O sea, es un desastre. Aparte de todo el material que tienen ya las blancas. O sea, una victoria contundente. Donde Magnus se pone el líder en el campeonato del mundo. Parecía que se iba a los puestos de abajo. Con sus múltiples tablas que ha conseguido ahí en la sexta. Y la séptima ronda creo. Pero luego ha empezado a remontar. Y está el líder en solitario. Nada más y nada menos. A un día de que acabe el campeonato del mundo. Recordad que son tres días. Y luego empieza el campeonato del mundo de las blitz. O sea, mañana acaba el de la rápida. Y luego el de las blitz. O sea, que quedan creo que seis rondas. Esta es la número 10. Y son 16. Seis rondas para mañana. Donde Magnus Carlsen ya está líder. Brutal. Espero que os haya gustado un montón este partidón. En la descripción del vídeo. Estoy dejando el enlace a chess.com para que os registréis. Y juguéis el ajedrez. Y sin nada más. Aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!